Hola que tal, mucho gusto estamos saludándolos, hoy pues hoy tenemos que hablar de lo digamos lo más importante que hay a nivel nacional y a nivel internacional es la llegada del Papa aquí a Colombia y tenemos que coger esto realmente por donde tiene que ser, hay a nivel nacional una gran discusión especialmente en las redes sociales por la venida del Papa, muchos ateos y otros no por ateos sino más por snob han cogido pues la manía de estar participando en el Facebook en discusiones para descalificar la venida del Papa con el argumento de que es mucha plata la que se va a invertir en la venida del Papa y que esa plata se podría invertir en vivienda, en darle de comer a mucha gente, bueno argumentos realmente que pueden servir pues obviamente para analizar cualquier otra situación pero la venida del Papa pues realmente al Papa no le van a dar un peso, el Estado se ha dispuesto a hacer unas inversiones que son de obligatorio ejercicio, realización porque pues es como la venida de un jefe de Estado, no solamente es el jefe de una de las iglesias más grandes del mundo sino que es el jefe del Estado del Vaticano y amén de eso pues Colombia es un país mayoritariamente católico de manera que el Estado así esté la libertad de cultos estatuida en la Constitución Nacional, establecida en la Constitución Nacional pues realmente hay una mayoría católica y digamos que nosotros queremos expresar nuestro regocijo por la llegada de Francisco, no solamente porque sea el Papa, es porque es un Papa distinto, es un Papa que realmente le ha llegado a la gente, un Papa que ha despreciado la parafernalia, todas esas cosas banales de las que se ha aprendido la Iglesia en el pasado y que los otros Papas pues la habían aceptado, ponerse todas las prendas de oro, es decir ostentar con las cosas que Jesucristo despreció realmente y este Papa tan suelto, tan distinto, este Papa tan informal, este Papa que le ha dicho cosas muy claras, que le ha pedido perdón a la humanidad por todos los desafueros que comitieron algunos clérigos en el pasado, este es un Papa sincero, un Papa honesto, un Papa que confronta realidades, es un Papa que realmente hay que apreciar en toda su dimensión, tenemos que confesar por ejemplo que en algún momento hemos abrigado el temor de que le pase algo al Papa, porque los poderes pues con los que se ha enfrentado son grandes y las ambiciones con las que se enfrenta son grandes y realmente tememos en algún momento por la seguridad del Papa, ojalá Dios quiera, Dios lo proteja, este es un Papa que nos tiene que durar mucho porque tiene que darle cambios a la Iglesia y a la feligresía, nosotros tenemos que aprender del Papa, ser humildes, hacer seres humanos más completos, más seguidores de Jesucristo con el ejemplo, practicando las cosas que Jesús nos dejó como enseñanza, el amor al prójimo, la humildad, el perdón, pero son tantas cosas que tenemos que aprenderle a Francisco, este Papa argentino que no se olvida de donde viene y que durante toda su vida ya ha practicado una promesa de igualdad, de pretender de que los hombres seamos menos diferentes en los sociales, es decir, que haya menos diferencias y distancias sociales en el mundo, inicialmente pues en Argentina, pero ahora como Papa está dedicado a predicar una mayor igualdad, una menor desigualdad y que el Estado abrigue realmente posiciones mucho más abiertas, democráticas, que haya una democratización de los medios de producción, ¿cuáles son los medios de producción? Pues el capital, la tierra, el conocimiento, la tecnología, esto tiene que democratizarse y tiene que entregársele a todos los estratos sociales por igual. Bienvenido Francisco, bienvenido el Papa y muy bien por las personas que han dispuesto colocar su imagen, su fotografía en las redes sociales, en sus perfiles, felicitaciones a todos los católicos y a los no católicos, porque este Papa viene en son de paz, de que Colombia amacice la paz y por eso pues nosotros también estamos de regocijo. Las noticias las presenta Rubén Darío Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.